de la tragedia del terremoto del 10 de octubre de 1986 que muchos aún recordamos y bueno nosotros comenzamos y es que devastadores incendios en el norte del estado de California, Estados Unidos han dejado al menos 10 muertos, 20 mil personas evacuadas y también 1500 edificios destruidos, es una de las peores emergencias que se han reportado hasta el momento y que se ha vivido en este estado, además informaron eso pues informaciones autoridades locales y esto es parte de los lugares, Anaheim Hills allá en California, impresionante cuando vemos estos cielos, esto es debido a los incendios y bueno esto es frecuente en los años anteriores que suceda pero ahora ha sido de los peores que han pasado, bueno aquí tenemos otra fotografía también que nos ha compartido Tita Reyes y que impresiona mucho y ojalá también que bueno que muchos ahí salvadoreños sobre todo porque es un estado donde hay muchos latinoamericanos y salvadoreños pues que puedan salir con bien de todo ese suceso y bueno ahora sí tenemos fotografías de nuestros usuarios que nos han compartido Roberto Urrutia de las Cataratas del Niágara, New York, Estados Unidos, impresionantemente bello, esta es otra fotografía de día y ahora de noche de las Cataratas del Niágara, te mandamos un abrazo, que bueno y que disfrutes al máximo mi querido amigo Roberto, o cielo orellana, dice la primer nevada en Denver, Colorado, impresionante, miren ustedes, ahora le quedó espectacular ese, ese, que podría ser, esto es como de los, ajá, es un muñeco de nieve pero en skate, así en eso, como patinando, listo para patinar allá, muchísimas gracias por compartirnos esta imagen, Manuel Jandres, saludos, dice desde los rascacielos de Atlanta, un día lluvioso, así lo podemos observar en esta fotografía, y bueno, hoy se cumplen 31 años de la tragedia de aquel día, 10 de octubre de 1986, el movimiento telúrico que tuvo una magnitud de 5.4 y duró 10 segundos y aquí tenemos algunas fotografías de lo sucedido, que bueno acá de hecho esta imagen es en el edificio Rubén Darío que colapsó totalmente en San Salvador, en el centro de San Salvador, miren que impresionante cuando uno se pone a ver estas imágenes, yo creo que hasta escalofríos nos dan y no creemos que hemos pasado toda esta situación, pero bueno aquí está la imagen del Salvador del mundo que se desplomó en este mismo terremoto y esas son imágenes del recuerdo que quedan para la historia del Salvador, estos fueron los daños de la escuela Santa Catalina de San Jacinto donde fallecieron aproximadamente 46 niñas y quedó, miren, todo, todo, todo en el piso. Tenemos también el edificio Dueñas, otra imagen del edificio Dueñas donde se hundió parcialmente en el terremoto, ahí lo podemos observar. Tenemos también otra fotografía donde demuestra la solidaridad que hay siempre en estos momentos y acá civiles rescatando a personas sobrevivientes de este terremoto. Así que bueno, esto es parte de lo que ustedes van a poder también aprovechar y disfrutar en este día porque la prensa gráfica tiene un especial multimedia con fotos, videos, infografías y todas las noticias relacionadas a este trágico día, pero que vale la pena recordar por todas esas personas que perdieron la vida y es un hecho que también marcó un antes y un después en nuestro país. Así que disfrútalo en la prensa gráfica, eso va a ser un especial que vamos a tener este día. Y bueno, para, hablando ya de las temperaturas para este día, pues amaneció con cielos nublados y lluvia frente a la zona costera y la cadena volcánica del oriente y el occidente de nuestro país. En el transcurso del día habrá mucho más sol y un ambiente más cálido, como lo podemos observar en Santa Ana una máxima de 31, una mínima de 20, para San Salvador una máxima de 31, una mínima de 21, para San Miguel una máxima de 35 y una mínima de 23 grados centígrados. Y mientras la tarde y para la noche y también en la madrugada se presentarán nubes de gran desarrollo que pueden generar lluvias y tormentas dispersas de moderada fuerte, principalmente en la zona norte, también en la cadena volcánica, que acá lo vemos, en este mapa satelital. Las lluvias estarán influenciadas por el paso de un sistema de una vaguada, la cual estará fortalecida por la zona de convergencia intertropical, que permanece frente a la costa pacífica de Centroamérica y esto nos afecta a El Salvador. La tormenta tropical Ofelia, que se formó ayer en el Atlántico, se va a convertir en huracán este miércoles, mientras permanece lejos de zonas habitadas en medio del océano Atlántico, informó ahora el Centro Nacional de Huracanes. Aquí justamente tenemos el recorrido. Ofelia ya ocasionó algunas lluvias en Honduras y durante el lunes, eso fue el día de ayer, sin embargo los meteorólogos locales consideran que no representa ningún peligro para este país centroamericano. Y bueno, vamos con nuestra sección de este día que es captada desde el aire y en esta ocasión, Armando Urquillo siempre brindándonos imágenes lindísimas, espectaculares, que a veces decimos, ¿es El Salvador? Sí es El Salvador, tenemos que creer en lo que tenemos nosotros. Y este de los naranjos son zonas, miren qué espectacular, increíble, y creo que esta es una de las épocas muy lindas para poder captar estas imágenes, porque obviamente está más verdecito todo, entonces queda muy precioso. Así que muchísimas gracias Armando por compartirnos esta imagen y la seguimos invitando a que nos comparta imágenes al WhatsApp, no importa donde esté usted, si es salvadoreño, si siempre está pendiente de la prensa gráfica, mándenos imágenes al WhatsApp que es 503-76-8255-25 y nosotros vamos a saludar a las personas que ya están ahí conectadas, saluditos para Hugo Ernesto Martínez, para Héctor Tony, saluditos para Roberto Díaz, saludos para Alex Cruz, saluditos para Enrique Barrera, Daniel Guevara, saludos desde Monterrey, dice saluditos para Elmer Ramírez, para Héctor Zuluaga, dice un abrazo desde Cali, California, saludos para Manuel Figueroa, saludos para Patti García de Castellanos, saludos para Mirna Horn desde Long Beach, saludos para Elmer desde Dallas, Texas y bueno a todas las personas recuerden entonces que este día no se pierdan ustedes el especial de multimedia como a fotos, videos y todas las noticias de aquel 10 de octubre y por supuesto también de todo lo que ocurre en nuestro país a través de la prensa gráfica. ¡Feliz día a todos!